¡Ey! ¡Qué! Tiene sentido, tiene sentido. Nos habíamos enfrentado con Goja casi todos, pero para Kui parece que no, que no, que vamos a necesitar a Vegetta. Y no hay ningún problema. Vamos con Vegetta. Ya ves tú. Hola Kui, te voy a reventar igualmente. ¡Eh! ¿Vegetta? ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde estoy? Mira la cara, la cara de miedo que tiene. Nada de fuegos artificiales horribles para mí. Bueno, bueno, veremos. ¡Me mataste, Vegetta! Como si eso me importase. Vas a servirme de muñeco de entrenamiento. ¿Estás de broma, verdad? ¿De verdad que es que voy a perdonarte por haberme matado? Si lo que quieres es que te mato otra vez, por mí no hay problema. No, sé lo fuerte que eres, no voy a enfrentarme a ti. O sea, me moleste en pedazos con un solo ataque, ¿verdad? ¿Te refieres a cuando iluminaste el cielo una meciana con unos horrorosos fuegos artificiales? ¿Horrorosos fuegos artificiales? ¿Tienes algún problema con esa descripción? No, no, no quiero morir otra vez así. ¡Ja! ¿Qué es eso? ¿Mm? ¡Ja, idiota, ahora! Vale, pues a combatir. ¡Ja! A combatir contra Kubi y un par de oficiales del ejército. Quizá que deberían durar bastante tiempo. Vale, pues hemos tardado poco en hacer la ruptura. ¿Qué me está atacando? No sé si es Kubi que me estaba atacando, pero vamos, eh... Uno fuera. No, el otro. Vamos a atacar primero a los soldados. El principio va a ser más débil. Venga, a ver para acá. Fuera. Y Kubi tampoco, nivel 45, tampoco va a superar un problema. A ver, Vegetta. Vamos a transformarnos. Vale, esto me gusta más. ¡Hola Kubi! ¿Qué tal? Vale, ojo que está cargando. Vale. No pasa nada. ¡Ojo! Gohan se ha transformado en Super Saiyan 2, eh. No me ha dado cuenta. Vale, vale. Vamos a esquivar, vamos a esquivar. ¿O no? Sí, ¿no? A ver, si le doy apoyo, ¿qué tiene este? Tiene más encoguiado y el vuelo de Super Dragón. A ver, tira un mes encoguiado. Pues ya no hay cuy. ¡Ja! ¡Adiós! ¡410.000 de experiencia! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Y eso? Sigues con tus patéticos trucos, eh. Lo siento, solo era una broma. Parece que no has aprendido la lección, aunque muriósos. Oye, Vegetta. Tienes tanto poder que podrías ganarle incluso a Freezer. No sea ridículo. Freezer ya se llevó a su merecedor. Y fuimos los años los que nos ocupamos de él. ¿Hablas en serio? Bueno, Cui, ¿todavía tienes el coraje de oponerte a mí? Ni hablar. Si puedo ayudarte en algo, dímelo. Te echaré lo bueno cuando quieras. Bien. No vendría para un nuevo saco de boxeo. ¿Qué? Pues ahí está, historia completada con Cui. ¿Qué? ¿Qué decir de Cui? Pues que no se haga un emblema de Cui. ¿No? ¿Entiendo? Sí, efectivamente, tenemos ahí un emblema de Cui. Y, de hecho, lo voy a usar ya porque es probable que tenga un link que he visto yo por aquí de... A ver si no se queda estupillado. Eh... Aquí en la parte de entrenamiento tiene que tener un link con Apule y con estos, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Dime que tiene link. Efectivamente, tiene link con Apule. Vale, con Dodoria y Fargo. A ver, a ver, a ver. Subordinados de Freezer y Humilde Lealtad. Y se estaba hablando de Vegetta porque todos habrán muerto menos de Vegetta. Vale. Pues ahí tenemos unos links muy interesantes para esta comunidad de entrenamiento. A poco a poco vamos subiendo las comunidades. La de Guerrero Z ya la tengo al 9. Ya me queda poco para tener esto al máximo. La de cocina realmente me da igual. Esta sí es importante, la de entrenamiento. La de desarrollo me da un poco igual. La de los dioses puede estar bien también. Esta... Bueno, el frenesí puede estar bien. Lo de los objetos me da un poco más igual. Y aquí, pues esta también es importante. Bueno, poco a poco las iré subiendo. De hecho, el tercer deseo que he pedido fue objetos raros y me dieron objetos para mejorar la comunidad. Vale. Vámonos a por el siguiente. Vámonos a por el siguiente y último ya. Vamos a las tierras de Kodaiho para enfrentarnos a los Cell Jr. No sé a qué nivel van a estar, pero claro, todos estos a los que nos hemos enfrentado son anteriores a la saga de Cell. Los Cell Jr. ya son los primeros de la saga de Cell. Entonces entiendo que van a tener un nivel interesante. Quizá un nivel como Apule. Apule está nuestro nivel. Contra los Cell Jr., pues imagino que tendría que ir con Gohan. Supongo. Me parecería lo más normal. No sé si será así o no. Voy a ponerme a Gohan por si acaso. Yo diría que va a ser Gohan. Me parecería algo más lógico. Pero vamos a... Vamos a ponerlo nosotros por si acaso se puede ir con cualquier personaje. Pues... Mejor ir con Gohan que con Vegetta, la verdad. Sinceramente. Vale, vamos para allá. Por el nivel, sobre todo. Me saca seis niveles, ¿sabes? Bueno. Aquí está. Hola, buenas. No quiero enfrentarme a los robots. No quiero, no quiero. Vale. Uf. Jeje, Vegetta. Vamos a luchar. Ah, pues... Sí, hace falta Vegetta. ¿Sabes? Está recuperando aquí. Eh, vale. Pues Vegetta. Pues Vegetta. Pues vale. No tengo problema, vaya. Hay que ir con Vegetta. Pues vamos, con Vegetta. Eh, monstruitos. ¿Ya? Me las pagaréis por la humillación de antes. ¿Por qué? Porque antes hablaban tan bien y han dicho que querían Vegetta. Eh, no lo sé. Vegetta sigue resentido porque los células junior lo derrotaron. Ha llegado la hora de que recupere su dignidad. Vale. Pequeñas pesadillas. Muy bien. Conseguro una por aquella humillación. Quiero una revancha. Ya, ya. Suena divertido. ¿Cuántos son? Tres. Vale. Tres contra tres. Vale. Aquí no voy a elegir. Supongo que están todos al mismo nivel. Vale. Pues... Cell juniors. Nivel 47. Vale. No están a un nivel imposible ni mucho menos. Nivel 47. Estamos por encima. Estamos cinco niveles por encima y se está viendo porque... Nos calentamos rapidillo. Vale. Pues... Pues sube uno menos. Uno menos y... Y esto va a ser ya lo último antes de llegar a la saga debut. ¡Oh! Nos metemos ya de lleno en la saga debut. ¡Ojita de sol! Vale. Vamos a transformarnos. Y vamos a reventar a este Cell Junior. Para que no le queda mucho ya de vida. ¡Buah! Vale. Le ha tirado al Taioken. Y está casi muerto. Vale. Ahora está muerto en todo. Eh... ¿Qué tenemos de supertaques? ¿Podemos hacer el rompedor infinito? Bueno. Bueno. Hace lo he hecho. Pero me he comido el Kamehameha. Vale. A continuación. Vale. Seguimos. Bueno. Bueno. No, no ha sido nada de otro mundo de verdad. Vamos a meter un cañón ali. Y listo. Vale. Bien. Comparte sencillo. 410.000 de experiencia. ¡Buah! Que bueno. Muy bueno. Muy bueno. Mucha experiencia, eh. Y con la 49. Coja la 59. Supongo que no soy demasiado fuerte para vosotros. Ya, ya. A ver, no más. Nos toca. Ah, vale. Eran 6. 3 y 3. Vale. Pues no hay problema. La verdad que no. No hay ningún problema. Yo soy 6. O 6. El único problema que veo es que me he gastado todo el tío antes. Porque no sabía que iba a tener que enfrentar a 3 más. No es el único problema. Así que veo. Por lo demás. La verdad es que. Vamos a aguantar del listo destructor. Y. Es que no tengo mucho aquí la verdad. No sé si. Sí, venga. Vamos a cargar un poco de aquí. Voy a transformarme primero. Y ahora. Vamos a cargar. Vamos a activar. Vamos a activar el. El modo este. Furia. Como se llame. No recuerdo que modo es. Pero vamos. Que. Que lo vamos a calentar. Lo vamos a calentar. Pero bien. Vale. Ven. Ven pequeño. Ven pequeño. Vale. Muerto. Y esto también lo vamos a calentar. Porque todavía tenemos esto. Me ha quedado poco tiempo. Vamos a intentar aprovechar al máximo para golpear. Vale. Se me va a acabar. Se me va a acabar. Se me va a acabar. Se me ha acabado. Sí. Bueno. No pasa nada. Quédate que Piccolo. Macan con sapo de Piccolo. Y fuera. Debería usar más los personajes de sapo yo. Pues otros 410.000 de experiencia. Al final son más 800.000 de experiencia con estos del Junior. La verdad es que está muy bien. ¿Tú lo bien quieres? Ya. Ya. Eso debería ponerte en tu lugar. Bueno. Considera te afortunado. De hecho estoy de buen humano. Así que te dejaré vivir. Mira. Ha dejado de vivir aún. Intentas huir. Ya. Tengo un objeto. Curayuda Super 3. ¿Qué es esto? ¿Un tributo? Gigi. Ah. Estos no están muertos. Quizá pueda darles un uso a estos monstruitos. Bien. Espero que no me decepciones. Vale. Nos dejamos con vida. Pues ahí está. Pues ahí está. Pues completamos esto. Y en principio. Eh. En principio ya no hay nada más. Je. En principio lo hemos cumplido. Y ahora mismo. Oficialmente hemos acabado con todo lo secundario. Vale. Célula Junior para la comunidad de entrenamiento. Vale. Todos estos personajes realmente que hemos conseguido. Pueden funcionar bien en la comunidad de entrenamiento. Y eso me gusta realmente. Eso me gusta. Eh. Me gusta porque la comunidad de entrenamiento. Es bastante importante. De hecho. A Raditz y a Napa lo debería de poner por aquí. Que lo puse aquí en la aventura. Pero me lo va a llevar. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos para acá. De hecho. Te digo más. Voy a poner. Mmm. A ver. A ver. A ver. A ver. Como lo hacemos. Eh. Voy a poner a Raditz aquí. Vale. Y voy a cambiar. Aquí. Esto con esto. A ver. Espérate. Espérate. Que no hemos terminado. Vale. Porque. Dodoria tenía un link con Raditz. Ah. Pero falta otro personaje más creo. Ah. Entonces esto no me vale. Eh. No. No me vale. Pero. Recuerdo que había un link. Que es. Dodoria Raditz. Falta otro. Vale. Entonces esto que acabo de hacer. Es una tontería. Igualmente. Voy a poner Napa aquí. Y. Bueno. Pues. Aguantamos la comunidad de entrenamiento. Que considero bastante importante. También la de la aventura. Eh. La de la aventura no es que no sea importante. Pero. La de entrenamiento. Lo es bastante. Vale. Pues ahí queda eso de momento. Ya iremos poniendo más personajes por aquí. Cuando pueda. Y cuando los tenga evidentemente. Cuando tenga Ginju por ejemplo. Vamos a tener el de la fuerza Ginju. Y vamos a tener. El de la fuerza Ginju con. Con. Con el personaje este. Con Boru. ¿No se llama? ¿No se llama Boru o algo así? Bonju. Bonju. Eh. Así que. Bueno. Aquí tendremos bastantes. Links. Interesantes. Bien. Creo que no hay. Mucho más que. Que ver aquí. Ah. Bueno. Si os perdé. Claro. Si. Los Zell Junior. Los Zell Junior. Los Zell Junior. ¿Tendrá el Lincoln Saiyaman? Tiene toda la pinta ¿no? No tiene un Lincoln Saiyaman de autodestrucción. Guerrero instantáneo. Vale. Pues. Le vamos a meter aquí el Lincoln Saiyaman. Vale. Viene para la comunidad de entrenamiento. Y. Ahí seguimos mejorando esta comunidad. Vale. Bien. Pues todo listo. Vámonos a. Continuar con la historia. Tenemos una misión principal ahora. De hecho. Es lo único que tenemos ya en este punto. Así que. Vamos a la casa de Goku. Y vamos a continuar. Vamos a hablar con Chi Chi. Bueno. Supongo tendré que llevar a Gohan. No Vegetta. Lo cambió. Lo cambiaré ahora. Podremos a Gohan. Y con eso. Pues. Nos iremos a la misión principal. Bueno. Puede ser hecho un pequeño corte. Pero vamos. Que. Que. Que esto sigue. Se sigue cargando. Vale. Llegamos. La primera de todo el grupo. Vamos a cambiarlo. A ver. No creo que puede ir con Vegetta. No. No. Pero no tiene pinta. Vamos a ir con Gohan. Y ya está. Tranquilamente. Y vamos para allá. Eh. Si. Puedo ir a recuperar las bolas dragón. Si. Pero no tengo ningún tipo de prisa por recuperarla. La verdad. No. A ver. Puedo pedir deseos y tal. Pero bueno. Para mejorar la comunidad. Pero no. No es 100% necesario en este momento. Habla con Chi Chi. Venga. Ya has vuelto. Si. He vuelto mamá. Seguro que quieres continuar la historia. No podrás revolucionar con la salgón. Y tu grupo se disolverá. Continuamos la historia. Ya. 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 Ya la situación sin afroena. Ya se ha olvidado. Ya. No畢.. Si. Ya de ahí ya. Cuando vas a ir a la escuela, me interrumpo la culpeta. No te preocupes. Juan. Y. En tu caso. No por lo menos que... Quiero que lo sigas. A mí. Ah. Y ta esta Jaa. Ya. Ya. Ya se ha olvidado. Ya. Ya. Ya se. Cuando se pone a estudiar Se echa a perder Qué desperdicio el personaje cuando se echa a estudiar Bueno, vale, hemos completado esa historia 400.000 de experiencia Ultra proteína de poder Agua divina del despertar Secretos para el éxito Guerreros Z Muy bien Son Gohan Sua nivel 60 Si, que se lo digo a una goja Que se lo digo a una goja Que se lo digo a una goja Ojo, porque tenemos la última saga El regreso del monstruo Siete años, eh Este静ido nombre es Satan City No es cierto Pero El hombre que se ha salvado El hombre que se ha salvado El hombre que se ha salvado A ver, por error Por error no Porque él dice que es el que ha vencido a Cell No es por error A ver, error de la gente No, no es error de la gente Él se aprovecha de que De que al resto le da igual El tema de la fama y eso Realmente Satan City, qué ciudad es Es Orange City, ¿no? A la que pasa a ser Satan City Si, tiene 16 años Y no Y no Y no Entrena Las familias Sont Center Bueno, gente Que se Construa Son Oke Encuent hurdles Salgo Mal Solo しい El niño fall剛 Se haen Citar De la einfach 2 T0 Y ha aparecido el gran señor. Y ha aparecido el gran señor. Y ha aparecido el gran señor. ¿Eso es el gran señor? ¿Quién es el gran señor? ¿Esa que tienes ahí detrás? Vale. De Super Saiyan a Superhéroes. Ahí está, el Instituto Orange Star. Vale, estamos en Saddam City, a ver. Me gustaría ver un poco la zona. Ahora no lo puedo decir a un mapa del mundo. Vale, yo diría que esto es Orange City. Sí, además es el Orange este, sí. Tiene toda la pinta. No me he dejado volar, tío. No me he dejado volar, tío. Solo puedo ir andando. Bueno, puedo ir corriendo a una velocidad que no es normal, pero... Pero no puedo volar. Puedo dar super saltos, pero no puedo volar, ¿no? A la gente no le va a extrañar que pegue estos saltos. A la gente no le va a extrañar que pegue estos saltos. No, no. Vale, vale, vale. Pues nada, pues que nada me extraña. Vamos para adentro. Oh, vale. Nuevo resumen, nuevo fondo. Bien, bien, bien. Han pasado siete años desde el combate contra células. Son como han... Joder, tío. Dejame un poco más. Voy a aparecer otra vez y lo veremos. ¿Tiene que ir a la casa? ¿Vale? ¿Tiene que ir a la casa? Me he ido, ¿no? Gracias. Gracias. Por lo tanto, este niño es Veedel. Me he sorprendido. El padre de Veedel es... ¡Esto es el Mr. Satan! Sí, sí, sí. El que mató a Ocel, ¿no, Gohan? ¿Eh? Mi... ¿Mr. Satan? ¡Hora! ¡Otoroita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Um... ¡Ahora! ¡Ya! ¡No te he olvidado de hoy! ¿No te has visto la rueda de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda? ¿Qué tal vez? ¿Qué... ¿Dónde ha pasado? ¿Qué es lo que se hace? Ah, el rey de Beedle es un enemigo de verdad Mira, es una mujer de la vida que ha hecho el Mr. Satan Es un hombre muy fuerte, pero se le pudo a la policía No es mala idea. Y eso lo dice Sharmner. Sharmner el fuerte, ¿no? Bueno, ya veremos, Sharmner, crack. Pero tendremos... No, 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 ya que lo he mencionado, estaría bien que lo tuviese. ¿Cómo que no emplearte a fondo? Sí, sí, sí. No, 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 pero... Tú muestra tu fuerza. Dentro de los límites humanos. Muestra tu fuerza dentro de los límites humanos, Gohan. Hasta respetar. Bueno, a ver, según han que cumplir su sueño de convertirse en un gran académico e ingresa en el Instituto Ransestar para seguir estudiando. Veamos por ahí de fondo a Dabra, vemos a Babidi, Yakon... ¿Cómo se llama el que hay al lado de Yakon? Bueno, no me viene ahora el nombre de este personaje. Pero vamos, que sí, que los súbditos de Babidi y el rey demonio Dabra. Oh, vamos a tener esto del Big Ball. Dale, 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 Gohan. Dale fuerte. Dale fuerte, con ganas. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Vale, 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 vale. Que voy yo, eh. Vale, esto, esto, esto puede molar, eh. Este juego es un combate de habilidad. Usa el bate en el momento justo con círculos para golpear la bola y que salga despedida. Cuanto más preciso sea el golpe, más lejos mandarán la bola. Cada lanzador lo hace a su manera, ¿para qué? Pero que no te engañe la trayectoria de la bola. Lo más importante es batear en el momento exacto. Vale, ojo, 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 eh. Tengo que darle al círculo. A ver. Eh, vale, espérate, espérate, que esto es más difícil de agulizar, eh. A ver, a ver, a ver. Eh, vale, eh, uff. Espérate, 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 esto es más complicado de lo que pensaba, eh. Yo era mejor en el Wii Sports que en esto, eh. Vale, ahí se le ha dado. Ja, 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 ja. La ha echado fuera del planeta, vale, me encanta. Oye, omae, ore no tamo o. Sí, 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 le ha dado, exactamente. M-magure desho, magure. S-soda yo, né. Kamae mo sirobo datasine. Sí, sí, eso fue demasiado mal. Sí, sí, eso fue demasiado mal. Videl lo caza desde el principio, eh. Bien, tendremos que ir a ver a Bulma que me dé el traje, ¿no? Eh, quizá tendremos que ir a recoger algunos materiales para que pueda hacerme el traje. No sé, ahora, ahora veremos, ahora veremos. Y después del colegio, Son Gohan fue a West City y se pasó por la Corporación Capsule. Vale. Tengo que hablar con Bulma. Hola, Bulma, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bulma, que cambia de look en cada saga. ¿Qué tal? Hola, Bulma, ¿cómo tienes que hablar gracias? ¿Puedes hablar? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pueno, Monaco? ¿Pueno? ¿Pueno, ¿de acuerdo? ¿Pueno? Ya, yo soy genuador, ¿no? Ah, que humildad, ja ¿Eso es verdad? Si, por favor, me gustaría pedirte... Está bien. Tienes un poco de tiempo, así que espera. Perdón. Muchas gracias. ¿Dónde está Trunks? ¿Estás esperando? ¿Es muy triste? ¿Dónde está Trunks? El pequeño Trunks. Probablemente está en la sala de Begeeta, ¿no? Debe ser muy fuerte a Trunks y Gohan. Eh... ¡Hombre! Podría llegar a serlo. Se transforma en Super Saiyan antes que Gohan, ¿no? Más joven incluso. Más joven incluso a Goten que Trunks, ¿no? También. Pero después a Trunks y a Goten no se les ha aprovechado nada, ¿eh? Absolutamente nada, tío. Pues aprovechó la saga de Wu y a partir de ahí han desaparecido, tío. En Super no han tenido relevancia ninguna. Y podrían haber estado bien, tío, en el torneo del poder. Son más fuertes que... Que Krilin. O que... O que Rosy. O que Tenencia, aunque no tenga la experiencia. Bueno. Pues... Vamos a hablar con Trunks. Está muy bien esto de los objetivos. Pero es que aquí dentro de... De la Corporación Cápsula, no sé cómo encontrar a la gente. Ya está ahí. Pues para allá que vamos. Koha, ¿cuándo has llegado? Hijo de Vegetta, Trunks. Ayer solo he llegado. No. No. ¿Qué tal? ¿Circula el rumor? ¿Cómo que circula el rumor? Si te lo acaba de decir, Bulma. Sí. No. No te lo hagas, papá. No te lo hagas. 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 ¿Tienes que el Betiseta? No te lo harás. Si no te lo harás, tal vez que le harás un besito a los Betiseta. No te lo harás. Buenas tardes, estoy en contacto. Ah... Mi cuerpo está en contacto. No importa que sea la paz, por lo que sea la paz. Ah, sí. Así que... Tienes que enseñarles a Trunks. Ah... Para empezar a volar para capital, endulado. Si tú también se asustan en contacto, sóloидores a través de la guerra. Tienes que irte a en contacto. Ah... Si tú, pasas en contacto. Ah... De acuerdo con un golpe. Ah... Bueno Vayamos a hablar con Bulma Ya hemos visto a Vegetta, hemos visto a Trunks Supongo que ahora cuando volvamos veremos algo Pues es, al traje de Pues sí, es un traje de Genipollas Sí, sí, sí Es un traje de genipollas ¿Vale? ¿Vale? Gracias, Bulma Voy a hacer un poco A ver, voy a usar Yo, por supuesto, no necesito Es normal que no lo quiera a Trunks Que yo tampoco lo querría Vaya, vaya trajecito que lleva Que lleva aquí mi amigo Bueno ¿Qué haremos ahora? No, no, pues no lo sé Volvemos a Orange City A Satan City, perdón Volvemos a casa Vemos a Chichi y a Goten ¿Cómo está el tema? Pues no se ha gustado el tema Porque los tiempos de carga Pues tienen Son largos, son largos Los tiempos de carga Son largos Sí, son largos Bien, volvemos a casa Ahí está Cuidado con los aviones Claro, porque va con la nueva voladora No me van a hacer una presentación De Goten, ¿o qué? Ahora Ahí está Pues sí Vale ¿Me van a dejar libertad? Sí O al menos eso parece Patrulla las calles de Satan City En serio Mi objetivo ahora mismo es patrullar Las calles de Satan City A ver ¿Puedo ir a montar el mundo? No Pues solo podemos ir a Satan City Y ya vamos ya media horita No sé si seguir un poco más Sí, venga Vamos a seguir un poco más Para no hacer 80 episodios de esta serie Sí Creo que es buena idea Vale, vamos a seguir un poco más Vamos a hacer No sé Lo que me planteen A ver qué me plantean Exactamente aquí Vamos a tirar para allá Y ahora vemos Oye Me gustaría que esto del traje Sirviese para que no te viesen los robots ¿Sabes? ¿Para qué pasas ante ti? Pero no cuela No, no Parece que no cuela Vola es la mejor forma de viajar Hombre, la más rápida sin duda Eso está clarísimo No, esto va a ser fácil Pero para que sea fácil Me tengo que enfrentar a ellos Y yo paso Vale Vamos a Satan City A ver qué pasa ¿No está claro? No, 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 no ¿Dónde hay alguna cosa? ¿Qué pasa? ¿No hay alguna cosa? ¿No hay alguna cosa? ¿No hay alguna cosa? ¿No hay alguna cosa? ¡Héééééé.. の Está驚chine sí. ¡Há Watonno está muy intenso! …¿ этим significan más o Mr. Saturn? ¡Hayas seguridad! ¿Nosstr 보이as todavía? ¡Oh. ¡Dudo Ephesúro! ¡Ni-n-n-noand! ¡¿¡Ni-n-noosT Mis vías, ¿De士!? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues muy bien Eso no es un problema Si te pones a entrenar es flojo Vaya vamos a ver La cabeza y gafas de sol Es lo que acabo haciendo Vale Va a ir a ver a Bulma O no Porque este episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Llenaré tu soledad